¿Recuerdas que cuando él se teletransportaba dentro del barco? Cuando los piratas van a otro país, la, 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 la. Y él ya nunca se aburrió porque tenía un libro en el que se podía transportar a cualquier lugar. ¿Qué significa esa ligadura? De que debe de ser así. A ver, a ver. No debe de ser así. A, 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 a. Ven y vino a los barquitos de papel se va. Después le dio mucho miedo y se fue y siguió cantando. Y había una cueva más tenebrosa. Y entonces ahí ella decidió entrar porque se quería cantar la canción. Y entonces... Muy bien. ¡Un saludo! Gracias por ver el video